Hola que tal de nuevo amigos de AndroidSys, soy Francisco Ruiz y ya estoy de nuevo aquí esta vez para presentarles o enseñarles como se instala y mostrarles algunas de sus principales funciones la cámara o las aplicaciones cámara conocidas como Smart Social Cámara propia de los terminales de la gama Xperia Z en concreto del Xperia Z2, unas aplicaciones que vamos a poder instalar en cualquier terminal Android que tenga recovery modificado y yo supongo que una versión de Android 4.0, 4.1 o superior o sea de 4.0, 4.1 o superior, no estoy seguro ya que el que ha creado el zip flasheable por recovery no lo ha especificado en sus propiedades, yo decirles que lo he instalado a través de recovery en mi propio LG G2 con Android 4.4.2 y la verdad es que los resultados son excepcionales bien, la función o las aplicaciones Social Smart de Sony son estas aplicaciones que podemos ver que tengo en esta carpeta estas son las aplicaciones que se nos van a instalar en un principio todas relacionadas con el mundo de la fotografía y de los vídeos se nos va a descargar e instalar Vine, que es una aplicación para compartir vídeos se nos va a instalar la aplicación Captura Animada que es para crear un GIF en movimiento o sea una imagen GIF que podremos guardar perfectamente en nuestro Android la cual podremos manipular sus frames que quiere decir esto, con la cámara esta de captura animada lo que va a hacer cuando tomamos una captura es que nos va a tomar todos los frames o sea todas las imágenes de la captura que hacemos porque la vamos a hacer en plan grabando unos segundos de vídeo esto es ideal por ejemplo para enfocar una persona que está cuando le damos al botón enfocamos una persona que está dando pequeños saltitos o que se está moviendo de un lado a otro por ejemplo que están dando vamos a poder coger después sus frames y los vamos a poner en línea para tomar una captura por ejemplo que la persona salga duplicada en la pantalla ya os digo que esto es esta función no la voy a probar aquí ahora mismo porque estoy yo solo si no si que os enseñaría por ejemplo como duplicar a una persona o duplicar o hacer más de esto de una persona bien vamos a las opciones que me interesa explicarles que serían por ejemplo si entramos aquí en la parte de la cámara donde se llama Arts Effects vamos a poder hacer fotos con estos muñecos de fondo e incluso paisajes enteros o escenas enteras bien nos vamos a ir aquí donde está el icono y desde aquí vamos a tener acceso a todas las opciones que os he hablado por ejemplo vamos a empezar por la primera Social Live es una opción de la cámara que nos permite crear un evento en directo ¿qué significa esto? que clicando al botón Rec el botón de grabación vamos a emitir en directo en Facebook como podéis ver aquí nos lo indica lógicamente nos tendremos que conectar a nuestro Facebook dar permiso a la aplicación y la aplicación va a retransmitir en directo lo que nosotros estemos viendo directamente a nuestro Facebook e incluso por aquí debajo iremos viendo la gente que va viendo el vídeo los que lo están viendo y los que le están dando a me gusta otra de las opciones que tenemos si volvemos a abrir la cámara la aplicación siempre nos aparece con esta intro de inicio que es funcional para tomar cualquier foto por ejemplo una foto con tu niño bien pues si le damos aquí nos vamos a ir a la parte más espectacular de la aplicación según mi punto de vista y que los niños se vuelven locos con ella es la parte de Art Effect esta parte tenemos estos 6, 7 7 diferentes escenas para digamos retransmitir como a modo de realidad virtual por ejemplo si creemos clicamos en la foto de agua y ahora enfocamos en una superficie plana nos va a salir todo un escenario en tres dimensiones donde por ejemplo si colocamos aquí una persona en el centro podríamos hacer una foto simulando que está en el fondo del mar como veis podéis mover la cámara y tendréis la perspectiva de el paisaje creado vamos a crear otra escena para que lo podáis ver también podemos retransmitirlo en directo por social like como habéis podido ver vamos a ir para atrás una vez más y vamos a abrir de nuevo la cámara para enseñarles los efectos vamos a seleccionar la opción efectos y vamos a coger por ejemplo la de dinosaurios lo mismo echamos para atrás enfocamos a una superficie plana esto sería para hacerlo en la calle veis aquí como nos han crecido unos árboles inmensos un volcán e incluso un dinosaurio que se mueve y que parezca que nos va nos está buscando nos podemos acercar al dinosaurio tiramos para atrás y vemos como nos ha crecido una pequeña selva jurásica en nuestro escritorio de trabajo lo mismo seleccionamos para atrás y vamos a poner otra de las esta de los gnomos le gusta mucho mi niño aquí veis como nos salen los champiñones de casa los árboles las flores y la comunidad gnomos paseando ya os digo que son unas aplicaciones de sony que la verdad se le ocurra mucho en cuanto a sus aplicaciones para la cámara vamos a seguir viendo opciones esta opción es muy buena esta nos va a crear una imagen en movimiento pero tan solo una parte de la imagen vamos a hacer he puesto un vídeo y vamos a ver por ejemplo le damos a grabar y veis como graba dos segundos de la imagen ahora si clicamos aquí en la goma vamos a borrar todo lo que está seleccionado de la imagen y dándole al lápiz podemos seleccionar la parte que queramos que se mueva de la imagen por ejemplo podemos seleccionar de que el agua salga desde aquí y acabe por aquí y solo se vaya a mover este punto que yo voy a poner ahora le damos a guardar nos procesa la imagen y podremos ver como la imagen está parada pero solo tiene movimiento donde nosotros la hemos guiado si nos vamos a la galería desde la propia galería vamos a ver una foto parada que tenemos que hacer salir para atrás o irnos al explorador de archivos que tengamos y seleccionar la foto desde el explorador de archivos vamos a ir a mi explorador favorito que es ESField Explorer y si nos vamos a decidir donde se guardan en la carpeta Xperia podremos ver las fotos que tenemos en Motion Graph esta es la última que he hecho le vamos a decir que la va con fotos o con el propio explorador de ese image le damos a fotos por ejemplo y aquí se nos tendría que ver la foto en movimiento que ahora parece ser que no se ve vamos a darle otra vez y le vamos a decir que la va con el explorador de archivos y aquí la tenéis esta es la primera foto que yo tenía guardada la que he hecho antes y si desplazo vamos a ver la foto que he hecho en directo con vosotros como veis aquí queda un poco más cutre el efecto porque como hemos pillado aquí parte del reproductor de vídeo si bien hemos hecho una foto como la anterior veis que no he llegado hasta abajo y queda mejor pero bueno si esto es lo que nos ofrece la cámara las aplicaciones cámara de smart social cámara de sony unas aplicaciones propias de un terminal sony de la gama Xperia como el Z2 que ahora mismo la podéis instalar en cualquier terminal Android con recovery compatible ya os digo que no he logrado ver indicación alguna para la versión mínima de Android aunque yo os recomiendo que sea como poco una versión de Android 4.1 por eso os digo que a la hora de instalar desde el recovery hagáis siempre una copia de seguridad o sea un Android backup de todo vuestro sistema desde el propio recovery y lo tengáis bien guardadito ¿por qué? porque si intentáis instalar un modo o una aplicación como esta en un sistema no compatible puede ser que el sistema no os arranque se os quede en un logo de inicio de aquellos de que no os arranca porque ha encontrado incompatibilidades en ese momento pues el Android backup nos salvará la vida de no tener que flashear de nuevo la ROM entera sino recuperar la ROM tal y como la teníamos antes del del intento de flasheo del mod o la aplicación otra de las cosas por la que hacer en Android backup es pues si instaláis las aplicaciones se os instala bien el sistema pero por ejemplo no funcionan hay un cierre forzado y vosotros decís coño y ahora tengo que tener las aplicaciones instaladas pues no las podéis borrar simplemente restaurando el Android backup que os dejaría el sistema como estaba antes bien por último tenemos la aplicación wiki2d de la cámara smart social de Sony donde vamos a poder es como una especie de radio virtual que sobre todo por la ciudad pues no va a indicar por ejemplo si le hicimos queremos vistas panorámicas pues vas a ir por la ciudad andando con tu camarita y al moverla tendrían que aparecer tarjetas aquí veis como aparece en tarjeta donde apuntando a la dirección donde están los sitios emblemáticos por ejemplo si fuéramos en esa dirección iríamos a ver Plá del Valles que serían zonas o vistas panorámicas lo mismo tenemos lo mismo tenemos para buscar restaurantes que estuviera en una ciudad que no estuviera yo aquí que vivo en el medio de la montaña os lo enseñaría en la propia calle por ejemplo si estamos en una ciudad y pongamos restaurantes pues nos va a indicar los restaurantes cercanos incluso enfocando nos va a llevar en el camino que está el restaurante que nos muestra la tarjeta y bien tenemos restaurantes tenemos compras eventos y hoteles estás en Barcelona buscando donde se realiza concierto de tal y poniendo esto te va a indicar el sitio hacia donde está el evento el hotel el sitio de compras restaurantes o vistas panorámicas bien pues esto es todo por hoy en la descripción del vídeo os voy a dejar el enlace para que podáis descargar estas aplicaciones Smart Social Camera de Sony propias del Sony Xperia Z2 y que las podáis instalar en cualquier terminal con sistema operativo Android a través del recovery modificado bien pues eso es todo por hoy espero les haya gustado el vídeo y si les gusta pues un me gusta hasta luego amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!